Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busqué otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Que me vas a amar Pero no me vas a amar Que me vas a amar Y yo te di tu perdón 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 Gracias por ver el video